Bueno y tenemos una novedad que se refiere a los vinos porque Marbella Club ha sido el escenario para presentar y tener lugar una cata a continuación de unos vinos fantásticos que bueno pues ya conocíamos esta familia se trata de los vinos Carlos Moro que desde 2015 ya se recoge esta cosecha para tener este resultado es una cosecha muy exclusiva y limitada nos la trae también de manos de Bodegas Lara hemos hablado con el responsable tanto de estos vinos de La Rioja como de Bodegas Lara también tenemos opinión de entendidos de vino como es de Richa que tiene también su vinoteca y también del señor Zambrano que bueno pues también son conosores del vino no tenemos que olvidar que estos vinos también maridan con el pescado, con la carne, con el marisco y también con un buen jamón de la hoja del carrasco bueno hemos disfrutado y hemos vivido unos momentos inolvidables en el Marbella Club que acoge esta novedad con estos vinos que ya lo conocíamos esta familia de mata romera y que por primera vez tienen ya su bodega en La Rioja una delicia al paladar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, nosotros hemos hecho la bodega en un pueblecito de Rioja que se llama San Vicente de la Sonsierra. Es un sitio privilegiado donde hay ya una tradición enorme, una cantidad de bodegas estupendas y está en la parte cercana a la sierra, a la parte de la Sonsierra. Y allí hemos ubicado en un edificio del siglo XX, de 1900 y pico, una bodega vertical con unas características fantásticas para hacer vinos. Y nosotros hemos metido toda la tecnología, equipos y demás. Lo hemos complementado con unas parcelas de viñedo extraordinarias entre 35 y 100 años, con producciones muy limitadas. Y luego una tecnología de proceso y triple selección en campo, en racimo y en grano para conseguir que los vinos. El CM de Carlos Moro es un vino que es una frutosidad que embarga realmente, pero luego tiene una estructura, un cuerpo, una facilidad de tomar realmente increíble. Muy buen color. Algunos de los que venimos comentando y que nos comentan es un Rioja auténtico porque es idiosincrásico de los viñedos de la Sonsierra. Pero también con unos toques modernos y con un poco la tecnología, la experiencia mía, como Carlos Moro y de Matarromera, de todo el equipo enológico, desde hace años. Nos gustan esos vinos intensos, de buen color, afrutados y muy amables al público. Vosotros sois uno de los primeros pioneros también en la exportación. En muchísimos otros países, cuando hemos hablado me ha sorprendido mucho la cantidad de países que llegáis. Hoy por hoy estos vinos, ¿cómo se está...? Pues extraordinariamente. Precisamente yo llevo prácticamente tres meses de viaje. Me han pasado casi uno en Asia. Se ha presentado en Pekín, en Hanyu, en Changyu, en fin, en Singapur, en las Torres Petronas. Luego después vengo de Estados Unidos con la reunión IPCATA con los mejores o los directores de las mejores revistas norteamericanas. Y luego en América, en América y también en Suiza. El resultado es realmente excelente. Me da miedo decirlo porque yo creo que es el público el que lo tiene que probar. Y yo lo invito a que la gente tenga la oportunidad de probar el Carlos Moro este porque los resultados son excelentes. Las puntuaciones obtenidas de entrada son máximas. Y bueno, hay que toquemos madera para que esto sea así en cada uno de los paladares y los corazoncitos de cada persona. Que al final es lo que nos da nuestra fuerza y nos da nuestra ilusión. Cuando me ha hablado de los paladares me acuerdo ahora mismo de una amiga que ha estado aquí conociéndonos y saludándonos un poco. Y me hablaba, dice, bueno, pues también muy importante con qué maridamos el vino. ¿Qué aconsejaría usted? ¿Qué le iría bien? ¿Con qué maridaría bien este vino? Pues curiosamente voy a contar una pequeña experiencia de ayer. Lógicamente los tintos siempre están un poco más orientados. Quizá pues a carnes de un tipo u otro. Incluso a pescados un poco más graso. Pero ayer probamos primero el Carlos Moro Blanco de Fermentado y Criado en Barrica. De la finca Las Marcas de Rueda. Y está tan extraordinario también que se nos acabó un poco antes de llegar al plato que tocaba. Por tanto, tuvimos que servir el C.M. de Carlos Moro en el plato anterior, que era con marisco. Y tenía gambas, cigalas, angostinos, incluso unas almejas de concha. Y dije, claro, ¿cómo queda esto tan extraordinario? Porque es un vino de muy amplio espectro. Es un vino que tiene ductilidad y tiene armonía y tiene ligereza, pero, sin embargo, tiene detrás una estructura. Tiene una estructura y una fuerza. Con lo que, bueno, había ahí muchos comensales, conocidos y expertos. Y fue también estupenda. Por tanto, es un vino muy universal. Lo digo porque ha encantado en China o en Asia o en Europa o en América. Y ha encantado también con un espectro muy amplio de comidas. Así que probarlo con una y otra y verán que en cualquier caso va a salir muy bien parado. Pues enhorabuena. Y, bueno, vamos ahora a pasar a probar lo que estoy deseando. Vamos a por ello. Vamos a probar lo que es la prueba de la verdad. Y que además tiene que pasarla en cada una de las personas. Invito a que lo prueben y encantado de estar aquí. Vamos a probar lo que es la prueba de la verdad. Bueno, hemos visto ahora mismo estrechando las manos de dos grandes profesionales esta unión entre la Rioja y la Costa del Sol aquí de Bodegas Lara. Bueno, pues ya sabemos que sois también los pioneros aquí en la Costa del Sol de vuestra distribución de grandes vinos. No cualquier vino. Así que por eso se caracteriza siempre la Bodegas Lara. Enhorabuena. Cuéntame un poquito cómo ha sido esta fusión. Bueno, muchas gracias. La verdad es que llevamos ya años de relación con Carlos Moro. Iniciamos ya con Matarromera una relación de muchos años que ha sido muy satisfactoria para las dos partes. Y esa relación personal, esa combinación, ese maridaje, como decimos, de dos empresas que al final tienen que llegar al mercado con grandes vinos, con un saber hacer y con un conocimiento, pues tenemos la suerte de que hayan confiado, que Carlos Moro haya confiado en nosotros para un proyecto en una zona que además para nosotros tiene un elemento especial. Se trata de Rioja. Siempre hemos tenido una conexión especial con Rioja y tener uno de los grandes vinos que probablemente vamos a tener, va a ser reconocida en muy poco tiempo. Tiene todos los ingredientes, tiene conocimiento, tiene recorrido, tiene distribución, tiene calidad. Va a ser una de las grandes bodegas de Rioja en un plazo relativamente corto, seguro, no hay duda, por la experiencia que tenemos en el vino y que hayan apostado por nosotros como empresa para distribuirlo aquí en la Costa del Sol, pues la verdad que es un orgullo y nos queda ponernos manos a la hora. Pero, Carlos, como se decía, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Pero Juan Antonio no solo fue elegido, ha sido partícipe. Tiene que confesar que antes de arrancar el proyecto, él fue allá, conoció, nos ilustró, nos aconsejó y ha ido viviéndolo paso a paso. Es un proyecto largo, han sido años de preparación, luego años de instalaciones, luego años de tiempo, digamos, en barrica y en botella hasta llegar a este momento. Por tanto, Bodegas Lara es partícipe del proyecto con nosotros. Enhorabuena, de verdad, parece genial. Creo que satisfecho también, personalmente. Muy satisfecho. La verdad que la suerte de conocer el proyecto desde el inicio, participar, involucrarnos, dar un poco nuestra opinión en una zona con la que tenemos tanta conexión, pues bueno, no sé si, me imagino que habrá trasladado Carlos, pero bodeguero de Ribera de Duero, referente, que se traslada a la Rioja, pues poco habitual, ¿no? Sí, todo solo, y del mismo pueblo, además. Tenemos un gran acerto también, me parece, porque yo que lo he vivido con él, esta experiencia también desde muy joven, también conciencia también a los jóvenes, ¿no? De que tomen vino, porque esto es salud, el vino es salud. Y él lo consigue, porque como ha empezado esta experiencia desde muy joven, ¿no? Creo que también ahí te apuntas un punto, ¿no? Bueno, de eso se trata al final, se trata de que cada vez haya una cultura en torno al vino y que vaya calando sobre todo entre consumidores cada vez más jóvenes, que haya un futuro dentro del mundo del vino, que tenga ese respaldo, ¿no? Esa ahí forma parte de nuestra tarea, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer estar aquí y estar con Bodegas Lara. Y espero, como decía antes, que lo prueben y que lo disfruten. Es una maravilla. Un placer estar aquí. Un placer estar aquí. Bueno, aprovechando que estamos también, hemos compartido esta cata con el señor Zambrano y que, bueno, también está Richa, que también es un gran amigo y una bellísima persona. Y ellos también, que les gusta, como siempre me recarga Elena, que nos gusta, nos gusta el tema del vino, ¿no? Es algo que nos apasiona. Y por eso siempre, cuando una cosa nos gusta, ponemos mayor interés, ¿no? Que en otra. Y en este caso, bueno, hablamos con ellos que han catado, los dos vinos que han presentado y el blanco que fue antes de la presentación. Pero, bueno, vamos a saber su opinión. Una crítica gastronómica que nos hacen los entendidos o los amantes del vino en esta ocasión. Hola, buenos días, Elena, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estamos encantados de compartir junto, ¿no? Con amigos, ¿no? Que hemos estado en esta velada, ¿no? Presentando estos vinos por primera vez aquí. Además, ¿no? Lo conocíais antes otra bodega, ¿no? De... Sí, conocemos la bodega de Carlos Moro, que tiene, pero este es un vino que acaba de presentar en Marbella. Yo lo conocía de oídos, no lo había probado y me ha parecido un vino espectacular. Muy, muy rico, muy bien elaborado, muy bueno para hacer la Rioja. Cuando Carlos Moro siempre es una persona que ha hecho vino, tiene sus vinos más fuertes, con matarromera en la ribera. Pero este es un vino muy, muy, muy bien, muy bien elaborado, muy conseguido, muy emblemático. Creo que va a ser un éxito para esta bodega de Carlos Moro. Bueno, hemos catado dos, ¿no? A tu criterio, ¿cuál es el que te ha resultado mejor? A mí, el primero creo que está un poco más hecho, el segundo que es un poco más prestigio, quizás de tiradas más cortas, pero le falta quizás un poco todavía de botella, pero bueno, acaba de salir, es un vino que todavía no se puede, va a evolucionar muchísimo. Bueno, Richard, también te saludamos, que me alegra siempre verte, también tienes tu vinacoteca y ahí en Benavís, y que creo que funcionan muy bien, así que también quiero saber si vas a incluir en tu biblioteca, vas a incluir estos vinos. Pues sí, lo más seguro que los tengamos ahí, además que es un vino nuevo en el mercado, y yo pienso que con el tiempo va a sorprender, y va a dar mucho que hablar, positivamente. Bueno, también tenéis el restaurante, ¿con qué lo maritarías? O sea, has pensado ya cuando estaban haciendo la demostración y tal, ¿tenías en mente ya, o esto puede ir bien con este plato? Sí, una buena carne a la brasa, espectacular para esto. ¿Cuál es tu opinión del maridaje? A mí, aparte de la carne, yo soy una persona que me encanta mucho maridar los vinos tintos con buenos quesos, entonces, bueno, más jamón, pero sobre todo con quesos y la carne, y por lo que nos ha explicado Carlos Moro, pues también va bien con una buena gamba, una buena cigala. Con el jamón de nuestro amigo también. Con el jamón de nuestro amigo Carrasco, sí, yo creo que sí, que va bien con todo, es un vino que va bien con todo. Muchas gracias y disfrutad de la cata. Muchas gracias a vosotros.